Neurosis y ánimo, episodio número 46. Vámonos con la famosa intro que nos compuso Kanye West. Estas burbujas están vueltas locas. Las de mi agua mineral, no paran. Hasta están volando, güey. Déjale, doy unos tragos a mi agua mineral porque... Listo, me salpicó mientras. Sí, güey, casi me cega. Está muy mineral esa agua. Está demasiado mineral, güey. Viene... ¡Ay, unos tenis! El episodio de hoy es presentado. Estamos muy agradecidos con las marcas que están empezando a buscar a Neurosis y Ánimo porque debido a un error que hubo por el algoritmo de YouTube que intentamos subir un episodio tres veces, no tenemos publicidad y nos están buscando marcas para publicitarnos. Y eso nos agrada mucho y se los agradecemos muchísimo. Así que hoy les tenemos que mencionar que el episodio de hoy va por la cuenta porque esta producción no se paga sola de Invictus. ¿Qué es Invictus? Pues es una tienda donde se venden zapatillas de moda. El cacle de ocasión. Y resulta que el día 26 de marzo es el Air Max Day cuando celebramos la creación de esta hermosa silueta. Esta silueta, esta joyita, el Air Max 90, que fue el primer diseño hecho por el mismísimo Tinker Hatfield. No es lo único que ha diseñado para Nike. Busquen qué otros diseños ha hecho Tinker Hatfield para Nike. Entre ellos está el Jordan 3, una de las siluetas más importantes en la historia de los tenis. Van a decirte, Stevie West, solo saca tenis. Solo saca tenis. ¿Andas vendiendo o qué, bro? El día 26 es el Air Max Day. Y desde las redes de Invictus voy a estar yo, voy a avisar antes desde mis redes, pero a las 12 del día, hora del centro, desde las redes de Invictus, vamos a estar transmitiendo para poder regalar este parque que está aquí a los caballeros que nos siguen en Neurosis y Ánimo. Y este parque está aquí a todas las damas que nos siguen en Neurosis y Ánimo, que las dos están bien suavecitas, tengo que decir. La verdad me gustó más este de aquí. A mí también me gustó más el Rosita. Pero están perros, ¿eh? Ahí estaremos regalándolos, estén al pendiente. Es un sistema donde puedes estar haciendo compras live. Así que ya lo saben, ingresen a Invictus. Desde ahorita sigan las redes de Invictus, que ahí estaremos regalándole tenis a la tropa. A les que se pongan vives. Apapachándolos. A les que se pongan vives. Apapachándolos a través de Invictus. Entonces agradecemos a Invictus. Pero por nosotros ahí estábamos. Está bien, está bien. O sea... Esto fue una locura que pasó en los 90. A mí me encantan, güey. Esto ahorita se ve muy normal. Pero en los 90 agarraron un sistema de válvulas. Y podías... O sea, el tema es que es un tenis que puedes ver a través de él. Sí. Ahorita es muy normal porque es como... Claro, cuando yo nací ya había aire en los tenis. Pero antes no había aire en los tenis. No. Y de repente apareció este vato. Y dijo, ¿qué tal que puedas ver a través de tus tenis? O sea, piensen en cuanto a innovación de diseño. Esto es una maravilla. Y lo sigue siendo porque... Cualquier persona la puedes ver en esto. Hasta al europeo le fascina ponerse pantaloncito de trabajo con esto para poder andar en la bicla. Es muy cómodo también. Es muy cómodo. Es muy cómodo, la neta. A mí en especial mi favorito es el Air Max 90. Entonces más del... ¿Cómo se llama el que te gusta a ti? El 720. El 720, ¿verdad? Sí. Y están ahora... Bueno, están los Vapor Max. Y estos son los nuevos que son los Viva en celebración de su aniversario. Ah, mira, pues traes unos puestos. ¿Cómo es? A ver. Échanos un patín acá. ¡Jua! 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 ¡Jaja! Te levanté la pierna y te dolió, güey. Oye, es que estoy chaparrito, güey. ¡Jaja! ¡Qué buen pretexto para... Buen pretexto, ¿no? Buen pretexto. Rodrigo, no puede levantarme con así dos ángulos de la... Dos centímetros de la pierna porque... ¡Ah! ¡Me está haciendo una llave! Puso mi pierna en una posición normal. Oye, mide 1.20, güey. O sea, para haber llegado a esa ahí, estoy muy elástico. No mides 1.20, güey. Uno mide a mí Tatiana o Amandititita. Tú no hay manera que miras 1.20, güey. Pero bueno... Bueno, ya lo saben, ¿eh? El 26 es el Air Max Day. Y si quieren se pueden poner sus Air Max. Y es como el día de San Patricio, el 17 de marzo. Te vistes de verde o te pellizcan. El 26, si no te pones estos, pues este... No estás al día, bro. No estás en la onda, bro. No estás al día, bro. No estás en la onda, güey. Ponte tus cacles de novedad. Pónganse sus... El viernes pónganse sus Air Max y acá etiqueten al Neurosis y Ánimo. Y van a estar... Ándale, ahí compartimos, ¿verdad? Del Air Max Day. Y gracias a Ana Paula Arriba, que siempre hace posibles este tipo de ideas. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de Nike. Dicho esto, vámonos con los temas. Los temas de los temas. Los temas de los temas. Les debo una anécdota, ¿verdad? Sí. Qué pena me va a contarla. Pero pues bueno, la prometiste. Pues sí, una vez... Bueno, ya confesé el miedo a los caballos y nos llegaron un par de correos interesantes sobre miedos. Dame un segundito. Buenas tardes. Vengo a que se burlen de mí. ¡Guau! Quiero entrar. Quiero entrar con esos huevos a cualquier lugar. Hola, buenas tardes. Vengo a que se burlen de mí. Me dolen mal. Me dolen mal. Está bien chido, ¿no? La neta. No es cuando dices... Cuando te toca estar de este lado, ¿no? Tú ya te pusiste de este lado y dijiste... ¡Venga! Hola, buenas tardes. Pensaba que se veía como muy acá, pero parece un poco como el de la cotorriza, ¿no? Que tienen como cosas alrededor, nada más. Que tienen así como... Nada más me falta un Pikachu y una gorra tornasol. Pero... Pero... Listo. Mira. Ahí. Ya está. Un relojito aquí, mira. Un relojito, güey. Oye, ¿dónde están los aleros? Un relojito, güey. Porque el tiempo apremia. Buenas tardes. Venga, se burlen de mí. Le tengo una fobia a los globos. O sea, los baloons. Sí. Tengo una memoria. Creo que tenía cuatro años donde me hicieron una fiesta de cumpleaños en la casa de mis abuelos. Me contó mi mamá que tenían un cuartito lleno de globos para unos juegos en la fiesta. Eran como unos cien... Eran como unos cien y llenaban el piso. Mi abuelito... Descanse en paz. Se le ocurrió la brillante idea de aventarme a una bola de globos. Obviamente, ¿qué pasa cuando un globo le pega el aire? Se mueve, ¿verdad? Pues no. No caí arriba de ningún globo. Caí en el piso y me retumbó la cabeza. Lo bueno es que no me ha posado nada. Solo me quedé en shock y durante el shock todos entraron al cuarto y pisaron como 50 globos. Así que he escuchado el tronadero como flashback de Vietnam. ¿Qué pasa? No, no. ¿A dónde te mueves? No sabes a dónde moverte, ¿no? Ahora no puedo ni acercarme a uno. Me revuelvo el estómago cuando hay globos en fiestas. Estoy constantemente en pánico porque pienso que se romperán en cualquier segundo. Pero a causa de eso entro en pánico cuando truena algo. Hay música fuerte. Ya después me diagnosticaron en Juárez con fonofobia. Saludos desde Estados Unidos. Shout out to Estados Unidos. Deberíamos de mandárselo al badía, ¿no? Para ver qué nos puede contar de todo esto también. Ajá, ¿qué nos puede decir sobre eso? Pero no mames, tenéle miedo a los globos, güey. Sí, sí está. Mucha gente también por la película de eso, como que también le tiene cierto... Como a los globos, ¿no? ¿Quién es? Yo he sabido de gente que dice desde la película de eso a mí me dio que los globos me sacan de onda. Sí, lo que sucede es que el cerebro hace una relación de un trauma con otro, para bien o para mal. Discutiamos de manera positiva el vato que llega y le fanea ese pillín. Vamos a ver el video. Hermoso video. ¡El mejor payaso del mundo! ¡Te amo! ¡De verdad eres el mejor del mundo! ¡Ese pillín me lo ponía a mi mamá! ¡Carlos! ¡Ay, maestro! Amo este, güey. Lo amo. ¡Ese pillín me lo ponía a mi mamá! Escuché eso que acá sí es importantísimo. ¡Ese pillín me lo ponía a mi mamá! Ahí hay un trauma positivo. O sea, este vato... Yo no sé si... Y no lo voy a decir. O sea, no... Espero no sea así, pero probablemente su mamá descansa en paz. O probablemente la pasaba increíble escuchando a ese pillín con su mamá y son sus mejores memorias. Es que cada vez que ve a ese pillín, lo remite a esa memoria en la que dice... ¡Ese pillín, güey! ¡Es el mejor payaso del mundo! ¡Es el mejor, güey! ¡Te amo! Y dijo tal cual eso. Y mi mamá me ponía tus canciones. Y cuando falleció, obvio, salió el meme de... ¿Cómo estará este man? Y lo compartí en Twitter y me respondieron con la imagen de que... Y el vato agradeciendo y que Cepillín, gracias por todos estos años, descanse en paz, casi, casi, casi... El ángel... El cielo ahora tiene un ángel más. No sé cómo se llame este fan, pero... Yo te amo de vuelta. Admiro este fanatismo desnudo, sin pena. Claro. Y que hayas estado. Y que qué chido que hayas podido conocer a Cepillín en su momento. Y que te hayan firmado todos los viniles que te encanta escuchar, que escuchabas con tu mamá. Este es el tipo de cosas que son traumas positivos. Mucha gente en la película de Super Size Me, que bueno, también resultó que tenía muchas mentiras en esa película, pero en la película de Super Size Me comentan que los niños, la gente adulta relaciona McDonald's con... Ese día yo iba a comer con mis papás, me subía a los juegos y salía de ahí con un juguete. Entonces hay un trauma positivo, no sé cómo se llama el trauma positivo, inconsciente... El mejor día de su vida. Que es... Ajá, güey, ¿qué es? Me la paso verguísima en McDonald's. Hay que ir a McDonald's más. Sí. Este tipo de cosas generan el trauma positivo. Entonces, por eso pasan... O sea, este güey mientras se dio un vergazo escuchó Globos tronando. Cómo no se le generó la fonofobia. Así que no, no nos vamos a burlar de ti. Ahora vamos a burlarnos de Elías. Me aventé el del miedo a los caballos. Aquí mi colaboración sobre los miedos. Bueno, gracias a toda la gente que mandó miedos varios, bastante normales. Felicidades con sus miedos normales. Ténganlos, es normal vivir con... Tener miedos, procuren combatirlos y... Ni modo, esto no es... Afrontarlos, ¿no? Mi nombre es Elías. Vivo en Culiacán y le tengo miedo a los narcotráficos. No es cierto. No es cierto. Me vuelves de Culiacán. Estoy cagando el palo, güey. Shout out a Culiacán. Me fascina Culiacán. Tengo miedo a los jitomates, ¿no? Mi nombre es Elías. Vivo en Culiacán y le tengo miedo a los pájaros. En particular a los zanates, o sea, chanates. Pájaros negros muy comunes aquí. En 2008 me dirigía a la universidad, a mi casa. Allá de grande este, no es de... Y unas aves negras se me lanzaron directo a la cara. Tres de ellas al mismo tiempo que rechinaban... Una persona que estaba encargada del acceso al estacionamiento de la universidad vio la escena y me gritó, ¡Córrele! Me quité la mochila y le empecé a tirar mochileros a las aves para que no se me acercaran. Me fui corriendo y crucé la calle. Las aves me siguieron por todo el parque botánico hasta el centro de ciencias. En 2009 una parvada de aves negras se posó justo debajo del carro que iba con mi hermano y su esposa en Los Ángeles. A como caminaba rumbo a una tienda de aves y me acercaban hacia mí formando un círculo. Me fui más rápido. Antes de ese incidente mi hermano se burlaba de la anécdota de la universidad pero al ver la situación en carne viva lo dejó impresionado mal pedo. En 2015 Tijuana, misma situación. Plaza Río, media tarde, chingos de pájaros. Tuve que huir al cine. En 2017 en Houston, saliendo del Super Bowl. Otra bola de pájaros correteándome en la calle. Esta vez con mi esposa. Todavía me ponen nerviosas esas chingadas aves. ¿Qué traes una gorra de alpiste o qué? Chécate esto. Es irónico cómo te gusta tanto Bow Jack Horseman y le tienes miedo a los caballos. Porque ese no muerde. Ese está en la tele. Ese es el avión que amo. Lejos. Haciendo cosas horribles. Pero bueno. Saludos a Roy y a todo el equipo. Ahí están. Saludos para todos. Wow. Muchísimas gracias Elías por esa fantástica anécdota. Pues sí, güey. Te persiguen las aves, cabrón. No tengo solución a eso. No tengo solución a eso. A lo mejor es un domador de aves. Es que porque un alcohólico puede decir como es que entro a fiestas y hay alcohol en todos lados. Este vato llega a lo largo y decir ¡Ahhh! Es como... A lo mejor es un dios. Ajá, es un dios, güey. Como San Antonio de Padua. Se le paran aquí los animales. Tienen que ponerse a hablar con ellos. Elías, probablemente eres el nuevo doctor Dulil. Te están buscando por algo, güey. Tienes el séptimo sentido, güey. Te la peli niño que ve fantasmas. Tú eres la solución al mundo, güey. Habla con esas aves, güey. Probablemente los sanates quieren tener voz como los pendejos de los pericos que pueden hacerle... ¡Guapa! Y que lo escuchen que esta tuitera, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No sé cuál, güey. Una pastilla o algo así se llama. No, no, no. ¿Cómo me dijo el perico? Y que ahí le pongo una denuncia. No, es que así dice el perico. No, pues que aprenda. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó al perico, no? O sea, sí estuvo muy bien cuando... ¿Cómo se llama? Plaqueta, plaqueta, plaqueta. Cuando Plaqueta cayó al taxista y le puso una denuncia por irritarle, guapa, en la calle. Lo exageraron un poco, pero han cambiado las cosas desde ese entonces. Entonces, bien ahí. Ahora, si un perico te dice guapa... Pobrecito perico. Imagínate al periquito en la cárcel. Bueno, ahí vive, güey. De todos modos, no puede ni volar el pobre animal. Todo porque al hombre le fascina a tener algo encerrado ahí en su casa. ¡Ay, me encanta tener mis aves! Sí, tía, pues eres un ojete, güey. Le estás dando allá el piste a un pinche animal encerrado. Le pones una toalla para decidir cuándo duerme. Porque no sé si lo sepan. Tú le pones en la jabla del perico, nomás la tapas así con una sábana y el idiota se duerme porque piensa que es de noche, güey. Así de fuerte es su prisión, güey. Tú decides sacar a las paredes las luces un animal, güey. Como en la cárcel, solo que con humanos, güey. Así estás haciendo exactamente lo mismo al tener un perico, güey. ¡No, te estás muy contento aquí! No se puede ir volando por dos motivos. O porque tiene cortado no sé qué aquí para no poderse irse volando. O porque lo tienes en una jaula. Y el día saca como de que ¡Sí, que ahí estén! Lo mejor para mí. Todos los pericos en la cárcel. Yo feliz de la vida. Por acoso. Sí, güey. Este vato lo acosa. Este vato es... ¡Hombrecita, güey! ¡Ya, güey! ¿Podrá comer pollo? Sí, será. Es un buen trono. ¡Qué buen cambio de tema! Pues sí, güey. Pues es un ave, güey. De repente la tiene en su plato, güey. O sea, ahí ya... No, pues yo creo que así... O es un momento de venganza. Mira quién te persigue ahora, cabrón. Pendejo estúpido, güey. Pinche cerebro del tamaño de un pistache, güey. ¿Quién te persigue ahora, güey? ¿Por qué te comen las boules con un cuchillo, no? Las bongles. No, 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 no. La cultura meme es las bongles. Le dicen las bongles. Se montaron unas bongles. Y sé de otra persona que le tiene pavor a los... A las aves, güey. Es una fantástica comediante, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, viejo baboso? Oye, estás en neurosis y ánimo. Queremos... Estamos hablando de los miedos y sabemos que tú tienes un miedo porque Elias nos mandó... Güey, hay un cabrón que se llama Elias que lo han perseguido pájaros. Una, dos, tres, cuatro. Güey, lo han perseguido pájaros, güey, más de tres veces. O sea, contadas a que hay como cinco veces que lo han perseguido pájaros, güey. ¿Y ya les tiene miedo, Nel? No, pues claro, güey. Les digo, no mames. Son como una mafia para él, cabrón. Es una italiana persiguiendo los... Se siente perseguido. ¿Puedes contar el tuyo? ¿De dónde viene? Sí, fíjate que me están poniendo brackets, pero lo pasé rapidísimo. Sí. Oye, qué linda que me llamaste durante tu colocación de brackets. No, hombre, gracias a ti por darnos una pausa. Pues yo estaba bien morra y era una primera comunión, güey. Y ahí estaba yo jugando, pues te digo, era chiquitita, güey. No, 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 no. Exacto, sí, güey. Y ese es hijo de puta, un pavo real, güey. Se para un suelente de mí, güey. Y el hijo de la verdad abre su cola. Que no, pues para mí, güey, imagínate, güey, si te abre eso, ¿qué haces? Pero es que eso lo hacen como para hacer show off. Para sentirse guapos. Para sentirse guapos, güey. Pues que vaya a hacer show a su casa, güey. Yo no quería tu pichillo, güey. O sea, no te persiguió, solo abrió su... Sí, güey. No, ahí no acaba. El güey abre la cola y... Y en eso me salta a mí y el hijo de puta me empieza a corretear, güey. Y pues ya corrimos, o sea. Y yo... Y ahí venía atrás de mí y hasta que me agarró un tío, güey. Salió peor que me agarraba mi tío. Y ya, güey, esa es la historia del favor, güey. ¿Te agarró qué? No escuché el último. ¿Te agarró qué? Un tío. Ah, un tío. O sea, como que me salvó, güey. Y ya, güey, estuvo espantoso. La verdad es que sí le tengo miedo a todos las aves, güey. Pero ya se quitó el miedo en Querétaro. No, dice que se quitó el miedo en Querétaro, ¿no? En Querétaro las veías y oías, güey. No, güey, andaba bien nerviosa. No me viste. Sí, te estoy molestando. Oye, me dicen Alan Saldaña y Daniel Socio y David Alviter que te están esperando para que entres a su grupo de WhatsApp, que es Comediantes con Brackets. Ay, ya sé, güey. Qué coraje, pero... Pues a ver qué pasa, güey. Ya me pusieron unas cosas al cine de los cinco. No, güey. Pórtalos con orgullo y recuerda que te va a doler un chingo, ¿sale? Es que no puedes comer elotes. No vas a comer elotes ni a disfrutar las papitas en bolsa un rato, güey. Ah, ya ni modo, güey. Igual, ojalá valga la pena. Vale la pena. Ándale, ahí estás. Te quiero mucho. Yo igual te quiero mucho. En cámara. Adiós. Bye. Bye. Qué risa Carla con Brackets. No, el culero, ¿no? Ahí lo tienen. Y felicidades a Carla Camacho por unirse al Club de los Comediantes con Brackets. Donde está Daniel Sosa. Alguna vez estuvo Maunieto. David Alviter. David Alviter. Alan Saldaña. La Chilindrina. Y el rapero Simpson a huevo. Y el rapero Simpson a huevo. Simpson a huevo, por si la inseguridad... Perdón. Por si los brackets les causan inseguridad, vean Arre, el video de Simpson a huevo, o... Orale. ¿Qué tal los títulos de sus canciones? O el video de Orale. Que lo hizo en el estadio de Los Naranjeros de Hermosillo. De Hermosillo, ¿no? Completamente vacío. Y es un güey que rockea los brackets. Los rockea los, hace parte de su personalidad. Yo entiendo que cuando traes brackets estás como... O sea, una boca como de Tortuguita, como de Filbert ahí. Este güey rockea los brackets. Entonces, hay tomas que le hace el genio de Hernán Neudert. De cerca así a la boca, güey. Así articulando bien con los brackets. Gracias por compartir sus miedos. Ok. Iba a platicar la del... La del... Cuando fui a bucear, ¿no? Ajá. Como bien le hemos dicho aquí, pareja es parejo. Y cuando uno está en una relación, no es 50-50, es 100-100. Bajo esta filosofía, tenía yo una exnovia. A la que no le tengo nada más que respeto. Cariño y agradecimiento por fantásticos momentos. Pero a ella le gustan más las actividades externas. Ya me lo hemos dicho aquí. Yo soy un sujeto de sala. Mi actividad extrema es ir al estudio de un amigo o escuchar discos. ¿Sabes cuál es mi actividad más extrema? Hangar con a Homegrown Mafia. Si no me lo créanme en el episodio que hice con la banda Bastón. En Nolas Rolistrollis. En Nolas Rolistrollis. Y más adelante el que hice con Roberto Martín. Esos son mis actividades extremas. Esas son mis actividades extremas. Cuando estás en unas vacaciones en Cancún viendo qué vas a hacer, planeando viaje. De repente a la otra persona se le ocurre... ¿Una actividad? Una actividad o dos. Ajá. Que puede ser nadar con tiburón ballena. Y... Bucear. Cabe aclarar que le tengo un máximo respeto a esa persona. Y ustedes suavemente saben de quién estoy hablando. Porque una vez en un teatro había una luz apagándose y prendiéndose sola. Y un excusado jalándose solo en un camino donde no estábamos. Y nos dijeron, aquí se parece una niña. Y entonces esta persona agarró y dijo, voy para allá. Y le dije, ¿qué haces? Pues si hay un fantasma, quiero verlo. Y yo, ¿cómo? Pues, o sea, para decir, sí, sí existen. Ya los vi. Ya lo confirmé. Ajá. Y fue ese meteo y regresó y dijo, no vi nada. Estaba hasta como enojada. Máximo respeto, porque poco después ya pude entrar ahí y justo guiarme bajo esa idea, ¿no? No que quiera ver uno, pero sorpréndeme, vida. Sorpréndeme. Confrontó el momento. Confrontó el momento que todo el mundo estaba. No, pues no entramos al camino. Estamos con Maunito esa vez, ¿no? Y todos en otro camino. No, pues no entramos. Se está jalando sola esa cosa. Era un excusado automático que fallaba. Por eso estaba jalando solo. Como ya se platicó una vez un sótano, ¿no? Sí, bueno, ya. Y sobra decirlo en Live from Pachuca. Hablo sobre el miedo a los fantasmas. Ahí lo pueden ver. Y no se pierdan nunca Live from Pachuca. Ciudadano Mexicano. Dos especiales en YouTube que están hechos con muchísimo amor. Y en Netflix hay otros que también les pueden gustar mucho. Abrazo genial. Abrazo navideño. Y muy pronto ya estamos trabajando en un nuevo material de un nuevo show. De hecho, ya casi lo acabo. De hecho, ya casi lo acabo. Pero regresemos. Uno hace las cosas por amor. Uno hace cosas por amor. No digo que se obligue a hacer cosas que le lastimen y le duelan. Sino que Cedes es ese 100. Porque muchas veces ella accedió a cosas como mis tipos de actividades extremas. Que es ir a ver a un festival todo el día raperos. Salir del festival acabando de ver a Ghostface Kill en el festival e ir a un after donde iba a estar otra vez Ghostface Killah. Y Ghostface Killah sale a la una de la mañana. Y si ustedes no saben quién es Ghostface Killah, mi ex tampoco. Entonces, ahí estaba junto a mí. En un concierto de rap. Dando su 100. Dando su 100. Nunca quejándose. Nunca diciendo. Oye, güey. Este güey ya me aburrió. Entonces, ese es dar su 100. Yo tenía de mi parte, por amor, por supuesto. Y también por gusto. Dar mi 100. ¿Quieres bucear con tiburón ballena? Puta madre. Vale. Pues vamos a hacerlo, güey. Oye, déjale. Déjale a Diego Alfaro y que te acompañe, bro. Te dicen de bucear con tiburón ballena. A ver. Para que buceen en paz con el tiburón ballena. El tiburón ballena no los va a morder en ningún momento. No muerden. No atacan. Mientras no tengan una mano enfrente o algo así. Porque si sí piensan que es comida. Y agarran y le avientan un pedacito de pescado a un tiburón ballena. Y hacen esto. Güey, el vato en medio segundo se devoró. Nomás lo hizo así. Y acabó con la comida que había ahí. Bueno, listos. Ahora sí. Entran a nadar un rato con ellos. Los pueden acariciar. Entre más profundo, más tiburón es ballena. Yo empecé a nadar y yo nada más pensaba. ¿Cuánto tiempo falta para que se acabe esta actividad, güey? ¿Quiero cerrar los ojos? No, no quiero cerrar los ojos porque no tengo un tiburón ballena enfrente, güey. Y salimos y me dice. Ay, ¿no te hubiera gustado nadar más con tiburón ballena? Y yo. ¿Qué estás hablando, güey? Ya no quería estar ahí. O sea, traía un nuevo de frente y yo nomás ponía las manos atrás y me iba hacia otro lado, güey. Ey, ey, ey. Es un chingo de tiburón ballena. O sea, te estoy hablando de que nadé como con 20, con una madre así. Y luego, en ese mismo viaje, hay un museo que está debajo del agua en Cancún. Me tiraron como personas, no personas reales, el personal, ¿no? Puede pasar de este lado, de este lado la tienda de regalos. Fíjate que... Por favor, no se puede acercar tanto a ese cuadro. Se acaba de habilitar un puesto, ¿no? Ya no se presentó. Recuerda que con este boleto solo puede reingresar una vez, apartiéndotelo adentro. Y entonces... Los vemos a su regreso. Y acá con unos audífonos en el agua. Entonces hay un museo subacuático, voy a decir, que está como a 10 metros de profundidad. Me está dando ansiedad nada más de esta parte. Está como a 10 metros de profundidad. Y tiene un Volkswagen así hundido, tiene un bill, tiene varios humanos que dan mucho cringe porque de repente bajas y hay un ejército de 100 humanos de piedra así. Y tú buceando hacia ellos. ¡Ay, güey! Antes de ir a esto, tienes que tomar un curso de capacitación. Me está dando ansiedad de contarlo, güey. Tienes que ir a un curso de capacitación en la mañana. Entonces te dicen, llega un poquito desayunado para tu capacitación. Entonces te metes a bucear a la alberca. Que, por cierto, desde ese entonces no me meto a alberca. Te hacen bajar como a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana, cuando está vacía la alberca del hotel, a ponerte tu traje completo de buceo y bucear cuando no hay nadie. Imagínate, a las 2 de la tarde cuando hay niños meándose ahí. Bueno, pude ver las aguas turbias de un hotel y decir, ¡guau! No me vuelvo a meter una pincha alberca en mi vida, güey. Había como un kleenexito. Se veía como el agua aceitosita. Y ya de ahí salimos. Tomamos un barco. Había morros en el barco que estaban súper emocionados. Y yo decía, yo no puedo creer que soy el idiota de esta historia. O sea, yo soy... ¡Lo de siempre! Porque me dan pavor los ojos mecánicos y siempre veo un escuincle de 8 años que está... ¡Uuuh! ¡Nos podemos ir hasta adelante! Y yo, ¿qué? Entonces tienes que subirme porque no puede ser que ese morro no tiene miedo. Y tú, sí, Ricardo. Entonces ya es ahí voy, ¿no? Entonces ya nos enseñan todo lo que se tiene que hacer con la buceada. Nos dicen que nos enseñan la comunicación. Por ejemplo, cuando algo está bien le haces... ¡Ding! Como de qué rico. Así como el... ¡Ajá! Premium, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando quieres ir arriba haces así como de bien. Entonces, ¿qué no es? Y por instinto te dicen de que ¿cómo vas? Porque te preguntan como ¿cómo vas? Todo esto sin hablarse. Todo esto es una tensión, una comunicación muda. Porque lo único que vas a escuchar, como lo dije en el episodio pasado, es tu respiración y las gotitas del tanque de oxígeno saliendo. Respirar a través de un tanque de oxígeno es muy raro. O sea, te lo estás así como... Adentro del agua. Empiezas a bajar y te dicen que hagas estos ejercicios, porque si no se te puede reventar el tímpano. Y entonces empiezan a entrar más neurosis, más paranoias, ¿no? Entonces ahí los estás haciendo y dices, los estaré haciendo bien. Y luego no ves a tu ex y se te pierde. Pero este es el tema. En el agua no puedes hacer esto. O sea, no puedes girar hasta atrás en chinga. Como voltear a la derecha y decir, ¡Ey! No, tienes que hacer esto. Tienes que nadar mucho para poder voltear. Tienes que nadar mucho, güey. Entonces como que se me perdía y yo me angustiaba. Bajas con un chingo de gente. O sea, vas protegido por todos lados. Y esas personas te checan la presión que traes. O sea, como que se las muestras. Y ya te dicen, te hacen así, ¿no? Entonces ahí iba yo, todo cansado. Me atrasaba del grupo. Y uno de los buzos me hacía como... ¡Avanza, güey! Y yo, ¡ahí voy! Pero te ponen unas... Antes de hundirte, te ponen unas pesas como cinturón, que es lo que te va a permitir hundir. Entonces, mientras tú haces estas respiraciones, al tú vaciar el pulmón es cuando el cuerpo deja de inflarse. Es cuando te permite hundirte más. Hay una cuerda por la que subes e inmediatamente... En cuanto llegas te dicen que infles el chaleco. O sea, tienen una cosa que... Jalas y se infle un chaleco. Y después te quitan estas cosas que te hunden. Y ya subes al barco. Esto es importante. Entonces, ahí voy, como idiota, cansado, atrasado del grupo. Los morros iban así como... Parecieron así... Personajes del musical de la sirenita, güey. Iban así como... ¡Se en chinga, güey! Y mira, te voy a decir algo. Los morros estaban chobis, ¿ok? Y yo, ¿qué? ¡Güey, soy el más lento del grupo, güey! Vengo atrás de una familia semi-obesa norteamericana y todos bien. Y había unas morros muy guapas que estaban nadando como pros. Y yo era el idiota del grupo, güey. Entonces, de repente me checa uno de los budos que nos están... Nos dicen, constantemente revisen cuánto oxígeno les queda. Claro que yo soy un idiota. Claro, claro, claro. Yo también tengo un chingo de mala suerte. Claro que tengo... Entonces... No, güey. Lo que pasa es que era el que más le hacía... ¿De qué iba en chinga? Entonces, de repente, le muestro la cantidad de oxígeno que me queda. Y es una cantidad de oxígeno que es demasiado segura. O sea, pero necesitas ser muy paranoico porque estás jugando con 10 kilómetros de profundidad abajo del lago. O sea, no son pinches quesadillas. Con cualquier cosa tienes que ser muy paranoico porque puede haber una vida en riesgo. Entonces, le mostré a uno de estos güeyes como mi... Oye, ¿todo bien con mi acá? Y el vato me dice... Y yo, ¿ah, todo bien? No, 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 no. Vas para arriba. Sígueme de ese lado, güey. Y yo, pero ya el grupo. Y le dice, ¿cómo va? Y mi suena entra como... Cállate, va a estar bien. El grupo ha trabajado sin ti. El grupo ha trabajado sin ti bastante bien. De hecho, mucho ayuda el que no estorba. Necesita el grupo que le pongas a la verga, güey. Que le llegues a la superficie, güey. De hecho, todos aplaudieron, ¿no? El peor busito. Todos bajó el agua así. Todos bajó el agua. Vamos a ir corramos. Sí, güey. Salís y vean como burbujas de dicha, güey. De que todos están... De que ya se... 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 Salgo antes, güey. Salgo antes. Y como que un güey del barco me empieza a gritar angustiado algo, güey. Ajá. Y me dice como... ¡No de eso! ¡No de eso! Y yo... ¿Qué? ¡No de eso! Y yo... Seguí a inflar el chaleco. Pero yo escuchaba las pesas. ¡No de eso! Y yo... Ok. Chance porque me salía antes. Si necesito tu protocolo. Soy un idiota, te digo. O sea... Sí, sí, sí. No es algo extrovertido, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un imbécil. Porque todos entendieron las reglas. Entonces... Mi idiota de Richie escucha... ¡No, no, no! El titurón, las pesas. Y yo... ¡Ah, las pesas! Acá, no, 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 no. Ya me acordé. Ya me acordé. Olví a todo lo que te dije antes. Me estaba gritando el chaleco. El chaleco. Y yo sé que sí, el chaleco. Pero gritaba el chaleco como de manera preocupada. El güey. ¡El chaleco! ¡El chaleco! Y yo, se está quemando el chaleco, güey. Tiene un defecto el chaleco. Entonces, en el momento en el que me retiro el chaleco... Se cae el tanque. Las pesas me jalan hacia el agua así. ¡Bum! Así. ¡Bum! Las pesas hicieron lo suyo. Y en ese momento... Así. Richie en superficie. Corte. ¡Bum! Entonces, como que... Me empiezo a ir hacia abajo. Pero yo siento que tengo una situación mal en control. O sea, digo como... Ok. Cualquier cosa me estoy aquí hundiendo. Ya nomás sé que le tengo que hacer este switch a las pesas. Pero, de nuevo, hay vidas ahí involucradas. Entonces, estos güeyes están muy... O sea, no quieren que se les muera un idiota que no se va a cantar reglas. Entonces, ¡ay, el chaleco! Y en vez de inflarlo, me lo quito. Y yo, ¡pum! Así, pero... Y gritan, ¡tranquilo, tranquilo! Y yo, ¡tranquilo! Y yo, ¡tranquilo de mar! ¡Estoy tranquilo! ¡Yo estaba tranquilo hasta que ustedes me pusieron tensos! ¡Yo iba a estar en el chaleco! Yo estaba tranquilo hasta que empezó la grita de tranquilo. Y ese güey que estaba vestido en la lancha, brincó como si fuera pinche David Hasselhoff, güey, en Baywatch, güey. De repente, gritó vestido. Así, casi casi en smoking. El güey brincó. Obviamente no estaba en shorts. Y se mete por mí. Y me sacó, ¡tranquilo! Y yo, estoy tranquilo, pero ustedes me tranquilizan. Y ya me subo en el barco, antes que a todos, ahogado. Me dicen, ¿quieres agua? Porque tragaste un chingo de agua de mar. Entonces, ahí me tienes ahí en el barco solo, así. Haciendo buchecitos, güey. Pinche incómodo, güey. Sí, güey. Pinche invitado incómodo, güey. Sí, claro que soy invitado incómodo a ir a bucear, güey. Por eso no lo hago. No me invites a andar en bici porque no sé andar en bici. Imagínate cómo voy a atrasar al grupo con mis llantitas. Y ya que me tienen como en confianza los güeyes que me salvaron la vida, me hizo uno de ellos así como de, bueno, pero que ustedes no saben nadar, ¿o qué? Y yo, no, sí sé. Como que le vi que estaba ahogando. Entonces, todo un loser, güey. Empiezan a regresar de poco a poco. La visita al museo que, pues, pude ver la mitad. Porque me largaron de ahí antes. Yo no quise subir antes. Me largaron de ahí y me dio gusto hasta que me estaba ahogando. Me sacan y se empieza a hacer el chismo en el barco, güey. Que no solo soy el idiota al que sacaron, sino que soy el idiota que se estaba ahogando. Entonces, como que nos dan un ratito libre ahí en medio del mar y la gente se pone a nadar al lado del barco. Ahí tienes al estúpido de Ricardo Farid con todas sus inseguridades nadando en el mar solo para demostrar que sabe nadar, güey. O sea, me metí al agua como para... Y ahí se iba quedando. Como a flotar, güey. Fue pedo de ellos. Fue pedo del staff. Fue pedo de que lo único que tengo mal no es que no sé nadar, es que no sé escuchar, güey. No sé escuchar. Y yo acá de que... Y mientras braseaba, me cansaba yo acá. Con razón vacía el tanque de oxígeno antes que todo. Jáleme, jáleme, jáleme. Y ya hice eso como dos minutos y salí. Y ya me subí otra vez a tomar agua. Adentro del barco. Y mi tía Aurora, que me había dicho un día antes, tú y yo somos nerds, esas cosas no se nos dan. Me dice, ¿cómo te fue buceando, güero? Y yo, ¿cómo te imaginas, tía? Y me dice, mi ex estuvo muy chido, ¿no? Yo creo que voy a trabajar para sacar la licencia de buceo. Porque dicen como todas las más claves y ya puedes bucear. Tú solo. Tú solo. Y yo bucear solo, güey. Prefiero ir a zona de guerra solo, güey. No mames. Bucear solo, güey. Prefiero irme a meter a la selva solo, güey. Así con un machete nada más a ver qué pasa, güey. Prefiero ponerme las listas del ZLN, ¿no? Y ahí estar ahí corriendo el riesgo. Bucear solo, güey. Y luego, Juanpa Zurita, ya lo he contado aquí, que me invitó a su programa donde se avientó un paracaídas. Y me empezaron a dar ataques de ansiedad en la noche. Y le tuve que decir, perdón, Juanpa, no puedo grabar contigo, güey. Me está poniendo muy mal aventarme de un paracaídas, güey. Solo pensarlo me está imponiendo. Solo pensarlo me está poniendo muy mal, güey. Porque ya fui abajo y no me gustó, güey. Allá arriba tampoco creo que me gustó. Y ya vi que en un video se desmaya a Galilea, güey. Vea ese capítulo con Ray Contreras. Esa es la anécdota del día que buceé. No le tengo pavor como a los caballos, pero es algo... ¿Sabes qué? Vamos a montar a caballo, vamos a bucear. Te digo, vamos a montar a caballo. Ocho horas, güey. Ocho horas de montar a caballo a una hora buceando. Es más manejable, ¿no? Aparte es una pared de agua, güey. Traes una pared de agua. O sea, para donde voltees hay... Litros y litros y litros de agua. Estás buceando a 10 kilómetros de profundidad. ¿Cuánto peso de agua hay encima de ti? ¿Qué tan lejos estás de la superficie? Si quieres voltear a la derecha no haces esto. Tienes que hacer esto, güey. Aparte para llegar, ¿no? O sea, como dices. Güey, para llegar de, no sé, en una distancia de 3 metros, cuesta trabajo, ¿no? El hecho de moverte dentro de... Sí. Entonces... No, y usar la aletita. Porque claro que yo siempre he nadado con mis aletitas toda la vida, güey. Cada vez que me meto al mar, me meto con mis aletitas para agarrar buenas profundidades. De hecho, me gusta ir a la playa porque me traje el piecito del niño y me comprojo las piedras. Yo soy el cabrón que se dejó de meter al chapotadero porque me dijeron que estaba más calientito porque los niños se meaban más ahí, güey. Antes era mi tipo de alberca ese. ¡Ah, qué rico, güey! Nomás me remojo aquí, güey. No está onda. Acá no hay tema, güey. No estás acá a gusto, güey. Me moví, güey. Luego buceé y dije, no, me vuelvo a meter una puta alberca. Porque en un hotel muy chido, sin ánimo a farolear, me estaba quedando yo en un hotel bonito, por ahí de la tarde-noche unos vatos entraron con unos botesotes así de cloro en polvo y agarraron una escoba y como... O sea, nos sacaron de la alberca. Nos dijeron, ya tienes que salir porque le iban a dar su clorazo a la alberca. Sácale barriana acá. Me estaba yo secando, entonces dije, a ver, lo voy a preguntar. Le dije, me puse a echar como coto con uno de ellos. Y le dije, mientras el güey así tallaba la alberca, le dije, oye, ¿y tú qué chameas aquí? ¿Qué si se mea mucho la gente? ¿Qué si se mea mucho la gente aquí? Y me dio una fantástica respuesta. Me dice, pues mire, joven, allá está una barra y yo los veo que están todo el día tome y tome y tome y están todo el día tome y se piden cerveza y se piden vodka y se piden tragos. Hasta traen su Yeti para que no se les enfríen y donde les quepan más. Pero yo nunca los veo salir al baño. Ahorita también estaba esta teoría de que pisas en el agua y los pellejitos de los pies, pues es como una exfoliación. Entonces hay mucha pielecita. Ah, y la gente que se recarga así en las albercas, así, a ver el atardecer, como que pone sus pisos atrás. Y mientras está recargada, está trayendo hongos a su axila. Nada más para que lo sepan, güey. Es muy romántico, se siente muy rico. Pero están, o sea, cada vez que se recargan así como... Ay, me encantó de nada. Sí, ahí están jalando hongos cercanos a su axila. Desde hoy las vacaciones... Bienvenidos a Neurosis y Danilo. Las vacaciones de Ricardo solo son en San Miguel de Allende, ¿no? Tú lo sabes, yo soy una basura para vacacionar, güey. Yo soy una completa basura vacacionando. No me invites de vacaciones. Esto soy yo en vacaciones. Nos vamos a despertar. Vamos a desayunar porque mi terapeuta me dijo, ¡Da, desayuna! Ya dejas de irte, güey, con no desayunar. Yo, ok, desayuno. Vamos a desayunar. Y a partir de que empiece el viaje, voy a tomar cero decisiones. Cero. O sea, cuando digo cero decisiones, me refiero a cero decisiones. Soy el güey más blandengue del mundo en un viaje. Soy un chicle en el sol. Soy una escoria que la mayoría del tiempo se va a querer pasar tirado. Cuando me digan, ¿quieres venir a nadar al mar? Eh, probablemente nada en el mar. Diez minutos y luego me regrese. Porque sé que está todo meado y caja en el mar también. Es cierto, el mar es hermoso. Voy a querer estar abajo de una palapa con música y una chela en mano. Y cuando se me acabe esa chela, voy a querer otra. Y cuando se me acabe esa chela, voy a querer otra. Y cuando ven las dos de la tarde voy a decir, ¿Comemos? Estoy sin nombrecita, ¿no? Hay que comer, ¿no? Entonces vamos a ir a comer. Y cuando termine de comer, ¿sabes qué voy a hacer? Spoiler alert. Voy a tener una chela en la mano. Voy a tomar agua de jamaca en la comida, porque según yo eso me va a deshinchar de las chelas que estoy tomando. Sí, es diurética, ¿no? Es diurético. Me voy a tomar un té y un chingo de agua. Que dice Alex Fernández que parezco garrafón, como vaciándose cuando tomo agua. Que luego... Porque me hidrato, lo he dicho siempre, hidrátense. Hidratarse es muy fácil. O sea, iba a decir es gratis, lamentablemente no pasa. Pero hidratarse es gratis, güey. Hidrátate. Tomo mucha agua. Y ya, voy a tomarme esa agua y luego otra vez me vas a ver con una chela, hermano. Digo, ¿a ti qué te platico? Tú me has visto, güey. Sí, sí, sí. Cero decisiones. Cero decisiones. Oigan, estábamos viendo... Sí, sí. Sí. Ok. Aquí va mi cooperación. Sí. ¿Qué opinas? Lo que quieran hacer yo voy, güey. Estábamos pensando en ir a la tiendita. Y yo me dice, ¿quieren? Vamos, vamos. ¿Saben qué? No, me voy a pedir otra chela. Este, ahorita los veo. ¿Les molesta? Ustedes van y yo me quedo aquí. ¿Les molesta? Estoy en el balcón del hotel cuatro horas. Lo he hecho, güey. En el balcón. No en la alberca, no en la playa. Porque en el balcón digo, esta es mi música. En la alberca no voy a poder. Es tu sala. Es mi sala. Es mi sala otra vez. Mi sala en otro lugar. Vacacionen como quieran. Hay gente que investiga un chingo antes de salir. Conoce la ciudad, planea las actividades. Hace una agenda prácticamente. Los admira un chingo. O sean como yo, vacacionen de la mierda. O sea, planificando a medias, güey. Ah, ya tengo un hotel, ya tengo un avión. Listo, ya lo logré, güey. Otra chaga que conocí me enseñó. Mientras traigas tu identificación, Ibaro, ya estás del otro lado, güey. Es lo que necesitas. Y ya. Y ya. El fin de semana platiqué con Alex Fernández. Y estábamos platicando del viaje que tuvimos para ir a ver a Omar Chaparro su programa. Y estábamos cagando de risa porque ya sabes que Alex sí es como de estudiar hacia dónde va, ¿no? Sí. Y nos decía, güey, estábamos... El Excel de la comedia, dice Daniel Sosa. Estábamos en Los Ángeles, donde están los mejores, probablemente, restaurantes mejores del mundo. Y terminamos comiendo en el Black Angus. En el Black Angus. Y seguía bien encabronado, güey. El güey estaba bien emputado en el Black Angus, güey. Que él había planeado ya sus restaurantes para llevarnos... Están cerrados todos, güey. Y el Black Angus ahí tenía para que comieras afuera. Por cierto, qué europeo se ve, ¿eh? Se ve súper europeo. A quien no le gusten los restaurantes en banqueta, porque en la Ciudad de México están subiendo mucho de eso, los restaurantes están ampliando las banquetas. Se ve navideño, se ve pro, se ve europeo. Es lo único que tengo que decir. Se ve europeo. Luce europeo. Aparte, nos comentaban, ¿no? Que en Europa comer afuera es más caro. Sí, güey. O sea, perdón, no quiero sonar como su amigo, el que ya fue a Europa. El de, eh, está buena la pizza, pero en Italia. Cállate la boca, güey. Sí. Pero en Europa te ofrecen mesa. Y si quieres afuera, frente a alguna cosa de las que tienen, ¿no? Una pinche torre. Esas chingaderas construyeron, ¿no? Mierdas eso. No, no es la vergüenza. Me encanta el chiste de Franco Escamilla. Me fascina. Dice que el mexicano va a Europa y está ahí todo el viaje de que... No, es que aquí se hacen las cosas distinto, mamón. No, es que mira aquí nada más cómo es. Ve el arquitecto, ve cómo construyen, ve el estilo de vida, eso otro, dice. Y luego te regresas porque se te acabó el dinero, mamón. Entonces ya está, para que mames. Ay, sí, una mesa frente a la moglia de la toglia, ¿no? Frente a la piazza de España. Y entonces te dicen, ah, sí, la mesa afuera cuesta... O sea, es como un cobrecito. De entrada, aquí le va a costar más todo lo que pida porque está afuera. Si no les gusta estar comiendo afuera en restaurantes, ¡sientanse europeos! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Esto es un poco como el camioncito de Alex Fernández. ¿Cuántas veces se menciona ese maldito talentoso de mierda aquí? El camioncito de Alex Fernández, ¿no? Convirtió algo molesto en algo agradable. Convirtamos algo molesto en algo agradable. ¿No les gusta la partecita de afuera? Ya valoraron sentir el sol. El sol tiene vitaminas, güey. Lo aprendí en prazos de Samuazo un chingo. El sol te da vitaminas. Siéntate ahí. Disfruta, voltea hacia arriba. Y di, la vida es buena. Porque la vida es buena. No, güey. Sí, güey. Ay, cabrón. Hay un chingo de banda que se espanta cuando un vagabundo está afuera de una tienda de conveniencia. ¿Ya lo habíamos comentado, no? No. Y no deberían. Porque si están afuera de una tienda de conveniencia es porque quieren algo. Y... Si quisieran hacerle daño a alguien, ya se hubieran metido a la tienda de conveniencia a hacer daño. No estarían cangueando afuera de un lugar con cámaras. Y mismo para un lugar sin cámaras, una miscelánea. Lo que les quiero decir es que hay un chingo de banda que... Ve a esta gente que no tiene hogar y que, lógicamente, no tiene dónde bañar. Sí, su ropa está muy sucia, está muy rota. Y se acercan y dicen, una mané y la banda... Como que piensan que los va a atacar, güey. Han visto mucho en las películas como de vagabundos que piensan que son zombies, güey. Cosas así. Es un vato que, por lo general, tiene hambre. Antes de... Les juro, no, no, me ha fallado ni una vez. Nunca me ha hecho daño ninguno. Ninguno. De todos los que les he preguntado algo, nunca me han hecho daño. Porque es gente que quiere que la escuches. Es gente que tiene hambre. Es gente que está en la calle y no le está pasando bien. Cuando te acerques no te van a decir... Te dicen eso, no va a pasar de ahí. Créeme que nunca vas a voltear y le vas a decir a alguien, mientras estés entrando a una tienda de conveniencia, una miscelánea o algo así, eh, carnal, ¿quieres algo? Créeme que nunca te va a decir... ¡Qué chingas a tu madre! Y se va a atacar a morderte. Nunca en la vida. Claro. O no te va a pelar. O te va a decir lo que he escuchado el 100% de las veces que les he preguntado. Quiero un... Y te dicen, ¿qué quieren, güey? Agua. Regularmente piden agua. Una coca. Una coca, unas galletas. Un pan. Ajá. Uno me dijo, quiero una marucha ni unas galletas. Y yo, ¿y de beber, carnal? Ah, pues una Coca-Cola. Salí, se las di. No pasó nada. Pinche gasto me costó... Nada, güey. O sea, un tubo de galletas. Una botella de agua. Sí. Si te pido una chela, tú no eres nadie para decirle... No, Carmen, ¿sabes qué? Por eso estás aquí. Madre, güey. No me lo vengas a recordar. Te pedí... Me preguntaste si quería, quiero una chela. Que aparte, nunca me han respondido que era una chela, güey. Nunca. Nunca, ¿verdad? Nunca. Es cierto, güey. O sea, digo, yo... Digo, no por mamón ni nada, pero sí he visto que apoyas mucho a ese tipo de gente. Y nunca nadie te ha pedido eso. Ni cigarros, güey. Ni cigarros. Siempre quieren tonayán y condones. No, no es cierto. No, güey. Siempre quieren así. Agua, galletas o papas. O una Coca-Cola. Sí, o una bolsa Louis Vuitton, güey. Pásame tantito gel antibacterial. No, ¿y por qué hago esta iniciativa? Esa iniciativa sin miedo al vago. ¡Eh! Nueva iniciativa de Neurosis y Ánimo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! Nueva iniciativa. ¡Eh! ¡Eh! Nueva iniciativa de Neurosis y Ánimo. Para que no suene feo, sin miedo a la gente de la calle. Exacto. ¿O cómo está más corta? Eh... Sin... Va a usar una palabra horrible. Es que vagabundo suena muy fea. Ajá, vagabundo también. Apoyando a la calle. Procalle. 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 Hashtag Procalle. Entonces, si se topa en alguien de la calle, no importa su aspecto, le van a preguntar. Se los juro, no falla. Es este tono. Carnal, ¿quieres algo? Exacto. No, es... ¡Escota! ¡Oye, amigo! No, no, no. Eh, carnal, ¿quieres algo? ¿Así? Tú, liderando la situación. Eh, carnal, ¿vas a querer algo? Así de que estoy entrando a algo. En corto. En corto. ¿Quieres algo? Porque tú ya vas a hacer algo y ya. Nunca te van a atacar. Siempre te van a decir que quieren y ya. Y se van a ir y te van a dar las gracias. ¿Ya? Y de hecho, de repente, esa banda es la que de repente más ayuda, ¿no? Sí. A mí me ha tocado acá que de repente te están echando... ¡Ey! Cuidado con esa maceta. O que andas en el carro y no lo ves y es la gente que te dice... Aunque esté tirado en el piso, en un cartón, güey. Carnal, ¿quieres algo? Te lo juro. Nunca te va a decir... ¡Arrancarte la verga mordida! Si te va a atacar en la vida. Un gancito, güey. Unas papas. Entra, le compras sus papas. Y ya le mejoraste el día a alguien. ¿Cuál es el hashtag? Procalle. ¿Eh? Procalle. Hashtag Procalle. Y no tenemos de otra más que... No, es que si lo comparten está muy mamador. No, olvídenlo. Háganlo. Háganlo y siéntanse bien de hacer el Procalle. Simplemente... Y bien chido. Nunca suban y lo... Digo, aquí lo comenté para invitarlos a hacerlo porque he visto que gente me ha visto cuando me acerco que se espantan. Sí. Ay, no te vayas a... No voy a decir... No voy a decir... No es más de nada. Está parado fuera de un oxo. Sí. ¿Qué pasó? Está sentado, güey. Está ahí sentado. ¿Y si está parado qué, güey? Te le más miedo a un influencer. Te le más miedo. Por eso Negros y Se Ánimo jueves en un podcast de una persona, güey. Porque tus punchlines son una joya, pendejo. Te le más miedo a un influencer con una copa. Que se sube un carrazo, güey. Este gato muchas veces está en el piso acostado, güey. Y tiene hambre. Entonces, dicho esto, iniciativa Procalle. Apoyemos banda, apoyemos bandita. Apoyemos banda, güey. Apoyemos banda, banda. Pero pa, se les respeta. O sea, los hemos visto hacer cosas bien chidas. Y se agradece. Yo sé que de repente me ha tocado que me agradecen ustedes. Pero quiero que sepan que el agradecimiento de nosotros hacia ustedes. Esto empezó como por una... Prácticamente una necesidad propia de comunicar. De hablar. De hablar. Y se ha vuelto un espacio donde... Es como de confianza. Y es una confianza que tenemos entre nosotros. Y lo chido es que no solo es eso. Sino que estamos haciendo pequeñitos movimientos desde nuestra pequeña trinchera para cambiar las cosas. Entonces, Procalle es uno de ellos. Van a ver lo chido que se la van a pasar. El buen comment. El buen comment es otro de ellos. Y el de esta semana, Procalle. Y pa siempre, ¿eh? Sí, ¿no? Pa siempre. Simplemente es cambiar el chip, ¿no? Y decir... Hoy voy a ayudar o estoy en el momento de que puedo echar la mano. Pues bueno. Y como diría el boxeador. Todavía calabrase. Es más bonito dar que recibir. Y vas a sentir bonito. Se te va a calentar tu corazoncito en cuanto le dejes a la... A veces ni te van a dar las gracias. Y se van a ir. Pero tu corazoncito se va a sentir más caliente porque vas a decir... ¿Cara esa que no tuve miedo y no tuve un estúpido perjuicio social? Le pregunté a este carnal que quería. Y ya. Lo tiene. Se lo invité. Exacto. Y eso no se olviden de la banda. Eso, güey. Y eso es literalmente filosofía. No se olviden de la banda. No se olviden de la banda. Y no olviden que el día 26 es el Lormax Day. Voy a estar yo en las redes de Invictus regalando este paresón de tenis. Celebrando el nuevo lanzamiento de los Lormax Day. Y no se olviden de la banda. Algo más que... ¿Comunicar, bro? ¿Algo que quieras comunicar? ¿Me los regalas? No te los voy a regalar. Regálamelo. Estos son míos. No te los voy a dar. Mira, qué bonito, pa. Sí, la gente están chidos. Queda con todo. Digo, ya saben que soy un fashion icon yo. O sea, ¿qué les hablo de moda? Pero esto queda con bastantes cosas. Con negro. Con unos jeans azules. Con unos shorts. Con unos pantalones rojos. Incluso como los que traigo. ¿Sí? Sí. Vestido. Short. Con calcetín largo. Un calcetín irónico acá. Chido. Como un calcetín de tacos o pizzas. Para los novios, ¿no? Ya cuando se quitan los zapatos y todo esto acá. Ay, para traer con tu parejita, güey. Eso es chido. El punto es que no se olviden de la banda. Y no se olviden de Lormax Day. Y no se olviden que aquí estamos cada miércoles para ustedes. Los domingos con un episodio especial. Este domingo tenemos a Vinny de Yango Yango. Vamos a platicar del álbum Globbing in the Dark. Ustedes bien saben que Yango Yango es una de mis bandas favoritas en el mundo. Y esta plática, este tipo, ¿qué tipo tan más agradable? Y tenemos el otro domingo, el Neurodice Ánimo con Roberto Martínez. Y aquí estamos todos los miércoles. Gracias, tropa. Se les quiere mucho. Tú ya lo dijiste tú una vez, pero no se olviden de la banda. Y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Les quiero mucho, tropa.